Envuelto desde antaño entre mitos y misterios, brujas y hechiceras, entre las rocas se erige un sorprendente santuario. Cuenta la leyenda que en el año 1308 la Virgen se le apareció a un pastor el cual tenía un brazo mal formado y le solicitó que construyese allí mismo, en el abrigo de la montaña, una ermita. Como señal, la Virgen sanó su brazo. Pero además el pastor encontró en la cueva la talla de una virgen, la que hoy se conoce como Virgen de la Balma. El pastor contó la historia al cura del pueblo, quien tardó nada y menos en ir a buscar la imagen y trasladarla a la iglesia de Sorita del Maestrasgo. A la mañana siguiente la imagen había desaparecido. La volvieron a encontrar misteriosamente de nuevo en la cueva. La voluntad de la Virgen de que se construyera una ermita en el sitio de su aparición se hizo realidad. Se transformó en la protectora de la región. El santuario de la Virgen de la Balma se convirtió en el lugar de peregrinación para gran parte de los pueblos cercanos. Cabe destacar que en esas épocas estas tierras, debido a su geografía, eran de difícil acceso e inhóspitas. Sequías, epidemias, cualquier catástrofe colectiva era solucionada con una peregrinación al santuario. La Virgen de la Balma se hizo tan milagrosa como popular. El santuario como tal se data ya en el siglo XIV, mitad edificio y mitad gruta, ubicado en una balma o abrigo natural. La ermita cueva fue construida en 1667. La fachada de estilo renacentista está prácticamente integrada en la roca. Cuenta también con un campanario construido en el siglo XVII. El interior es completamente irregular, basándose en la cavidad de la roca que hace de pared trasera, de techo y de suelo. Hay que ir con mucho cuidado porque, como verán, es una cueva pegada a lo que es la montaña. Entonces hay que ir con sumo cuidado de no darse la cabeza contra las piedras. En el lugar se nota una energía especial, mucho misticismo. Una energía también de truenos. Y como les contaba, es un lugar que está cargado de leyendas. Se dice que aquí se hacían exorcismos. La gente acudía a hacer exorcismos. En esas épocas no se encontraban las soluciones como hoy en día. Entonces se iba a lo divino para poder encontrar sanación y soluciones a las dolencias. Con el pasar del tiempo, las peregrinaciones para pedir ayuda frente a grandes problemas de las poblaciones cercanas también llevaron a buscar los favores de la Virgen para problemas de ámbito más personal. El principal era sacar al demonio del cuerpo de seres queridos. El santuario de la Virgen de la Balma se convirtió así durante siglos, en el lugar donde se practicaban tales prácticas como el exorcismo. Lo que comenzó como una práctica controlada por el párroco y aprobada por la iglesia, se fue de las manos, ya que comenzaron a llegar al lugar brujas, hechiceras y espiritistas que se hicieron con el control. Fenómenos paranormales, supuestas posesiones, brujería, adivinación, todo se juntaba en una mezcolanza imposible. En un batiburrillo infernal, en las entrañas de unas cuevas angostas y claustrofóbicas, en las que la gente de todos los rincones del país, incluso del extranjero, llegaban con un único propósito, expulsar al demonio de sus cuerpos. La lucha contra els malignes consistía en un jurado popular apoyado por el consejo de tres brujas de la localidad aragonesa de Caspe, llamada las Caspolinas, quienes determinaban la autenticidad de dichas posesiones. Los enfermos, denominados malignes por su supuesta condición de endemoniados, eran introducidos a la fuerza en la cueva entre contorsiones, forcejeos e intentos de escapar. Una vez dentro, le ataban lazos en los dedos de los pies y manos, con la intención de que el demonio abandonara el cuerpo por ellos. Se tenía la creencia de que, de hacerlo por los ojos, los oídos o la boca, el endemoniado quedaría ciego, sordo o mudo. Comenzaba entonces el trabajo de las brujas que recitaban sus salmos. La señal de que el demonio salía del cuerpo era que uno de los lazos se soltara. En ese momento, la multitud entraba en éxtasis ante el triunfo del bien sobre el mal. La mayoría de los endemoniados era, según los testimonios, epilépticos o enfermos mentales que la ignorancia de la época llevaba a considerar poseídos. No hablamos de una época tan lejana en el tiempo. De hecho, hasta después de la guerra civil española en 1939, no se consiguió erradicar la costumbre. Sin embargo, entre los miles de personas, en ocasiones más de 20.000, que se apiñaban en el lugar en peregrinación, habían casos que quedaron documentados y los especialistas clasificarían muchos años después como rigurosamente auténticos. Hubo personas que levitaron a varios palmos del suelo, mujeres que profetizaron con insólito acierto y niños de tres años que hablaban con voz monstruosa, digna del demonio. Eso y más recogieron las asustadas autoridades locales en su primer informe, cuando el fenómeno de la procesión de los endemoniados empezó a preocupar seriamente por su magnitud y popularidad. Uno de los más fieles testimonios de lo que sucedía en esas ocasiones fue el periodista Alardo Pratsis Beltrán, quien en 1929 documentó en primera persona lo que vivió durante tres días en el santuario. Tres días justo antes de la procesión de la Virgen, porque, según la tradición, era en esos días cuando se cumplían las peticiones. Su historia la publicó en un libro con el título Tres días con los endemoniados. Desde la histeria colectiva en muchos casos, hasta las reales sanaciones en muchos otros, fiel testigo de las curaciones aquí sucedidas son los cientos de exvotos colocados en un muro del santuario. Sin dudas, el santuario de la Balma sigue siendo hoy en día un lugar bendecido, mágico y que transporta al misterio. ¡Gracias! ¡Gracias!